Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, no sé a qué hora verán este vídeo, pero los saluda Gastón Mueset del Club Ajedrez Pensado, ahí verán también un conocido que es nuestro socio Esteban Espontón, y les vamos a presentar a Enrique Arguiñaris, o Arguiñaris, no sé cómo se pronunciará exactamente, vamos a aprenderlo. Yo tampoco, yo tampoco, pero me costumbre decir Arguiñaris. Arguiñaris. Tiene la regla de acentuación, porque termina en Z, pero este recibido, me preocupé por conectarme con uno que tiene el mismo apellido, y me dice, no, nosotros, es un apellido de origen de, es un vasco español, y dice, no, me dice Arguiñaris, me dice, lo correcto es Arguiñaris, pero bueno, yo a todo el mundo me conoce por Arguiñaris, así que lo voy a andar cambiando. Bueno, entonces, Enrique Arguiñaris, que bueno, para quienes no lo conocen, se los vamos a presentar, pero es el autor del libro Pano Magistral, Vida y Ajedrez de un Gran Maestro, para mi gusto, como lector de libros de ajedrez, un hermoso libro de ajedrez, un muy lindo libro de ajedrez, esa es mi opinión, humilde como lector de muchos libros de ajedrez, y la verdad que en Argentina tampoco tenemos mucha producción de libros de ajedrez, nosotros los ajedrecistas en general nos hemos formado con libros de otros lugares, así que, bueno, y los Grau serán un clásico, pero después de los Grau, bueno, este me parece que es un hermosísimo libro de ajedrez. Así que bueno, estamos con el autor, y además a toda la gente del club, ya saben que vamos a hacer un sorteo a final de año, y una estrategia de recaudación de fondos, en donde el premio ajedrecístico es este libro, y Vida... No olvidemos de recordar que autografiado por el mismo Pano. Ah, este libro tiene su historia singular, sí, es el libro que tiene el autógrafo del maestro Pano cuando estuvo de visita en Córdoba, así que tiene un doble valor, el valor como libro, y saber que Pano ahí dejó también su huella. Bueno, y gracias a Esteban, Esteban fue el nexo, fue el contacto con Enrique, y surgió esta idea de poder hacer como una entrevista para compartir con todos, para preguntarle un poco a Enrique, bueno, su historia con el ajedrez, porque uno podría preguntarse por qué alguien llega a escribir un libro con la historia de ajedrez de Oscar Pano, y después un poco también preguntarle de lo que fue específicamente el proceso de escribir un libro de estas características. Así que, Enrique, te escuchamos. Bueno, la historia del ajedrez, creo que tiene que ver bastante con que haya terminado escribiendo sobre ajedrez, porque mi mamá era periodista, había un diario y revistas femeninas, y bueno, cuando yo era chiquito, digamos, tenía 8 o 10 años, viste, las cosas que hacen los pibes, empecé a curiosear a ver qué había en un placar, me subí a una silla, agarré un estante, traté de ver las cosas que había, que nunca me las había mostrado mi mamá, y de repente cae algo estrepitosamente, y era un juego de ajedrez. Yo le dije, mamá, esto qué es, ah, es un juego de ajedrez, ¿qué estás haciendo? Me reto, porque viste, viste haciendo lío, todo lo que cualquier madre hace. Y digo, uy, enseñame, mamá, enseñame, bueno, te voy a enseñar, qué sé yo. Y resulta que tiene que ver mucho ese juego de ajedrez que tenía mi mamá con su profesión de periodista, porque ella fue una, en su momento, ella dice que fue la primera reportera gráfica de diarios. En revistas femeninas sabía, pero en diarios dijo que fue la primera. Nunca nadie lo desmintió. Y ella, cuando hacía guardias en los diarios, para esperar a que la llamaran para cubrir alguna nota, algún evento, que hoy en día hacen lo mismo, los periodistas están en la redacción esperando que hay un drama si pasa alguna catástrofe, alguna conferencia de prensa de último momento, bueno, salen corriendo para el lugar. ¿Qué hacían los periodistas? Jugaban, entre otras cosas, jugaban al ajedrez. Ella dijo, no, no me voy a quedar afuera. Se compró un juego de ajedrez, aprendió a jugar al ajedrez. Me dio el libro con el que aprendió a jugar al ajedrez, que era Cartilla de Ajedrez, que es una especie de resumen, el tomo uno de grau. Y bueno, como yo tenía ya 10 años, ya sabía leer y todo, 10, 11 años, no sé exactamente la verdad que tendría, lo leí, me lo devoré y aprendí un montón. Y después, bueno, llegaron los intercolegios, llegó la secundaria, después en la primaria jugaba con mis primos, no más, pero en la secundaria ya había torneos intercolegiales, me fui a probar para entrar en un equipo, en el equipo del colegio. Y logré entrar y, bueno, a partir de ahí me enamoré del ajedrez, pero me enamoré, es una cosa que, una atracción fatal, una atracción extrañísima, porque no recuerdo de cosas que me hayan gustado tanto en mi vida como el ajedrez, enamoramiento. Bueno, los ajedrecistas lo van a entender. En algunos casos se transforma en adicción. Sí, sí, cerca de la adicción, ¿no? Lo mío era terrible, después, bueno, mi mamá, viendo que estaba tan entusiasmado, me compró los cuatro tomos de grau, me los devoré, después alguien me dijo, ah, no, algo bueno para leer es también Táctica moderna en el ajedrez de Ludwig Pachmann, que lo deben conocer, es un clásico, tiene como 1.500 problemas de táctica, yo me los hacía todos, inclusive los que él daba como ejemplos también, ¿no? Que había programas para resolver, pero programas que él iba dando como ejemplo, y esos también me los hacía, así que me afilé muchísimo, andaba muy bien en los intercolegiales, qué sé yo, y cuando ya se terminaron las secundarias, yo digo, qué lástima, porque cuando termino la secundaria, ¿con quién voy a jugar? Y ahí mi mamá me dijo, mirá que hay un farmacéutico, el farmacéutico de la esquina, una esquina de ahí de mi barrio, va a un club de ajedrez todas las noches. Fue y le dijo, sí, yo voy a un club de ajedrez, que era el Círculo de Villa Martín. Sí, fue y le dijo, él, acompáñame, y acompáñame esta noche, esta noche voy. Y me dijo, bueno, lo acompañé, y quedé fascinado, un club de ajedrez y todo eso. Así fue tu llegada al mundo del ajedrez, digamos, de torneos. Y después, bueno, ya vamos llegando a cómo conozco el personaje del libro, en cierto momento me hice, como yo, mi casa de la infancia era en Núñez, estaba a unas 15 cuadras del Club River Plate, y entonces digo, bueno, voy a ser socio de River Plate. Me quise hacer por la pileta. Y el día que tenía el carnet, entré a conocer el club, dije, bueno, yo sabía que tenía una sala de ajedrez, porque alguna vez había ido a jugar un torneo en la sala de ajedrez. No sé qué cosa. Pero yo era de Villa Martelli. Yo dije, no, no, yo para River no voy a jugar, porque yo soy de Villa Martelli, me debo al club, qué sé yo, a River y está bien, está la sala de ajedrez, pero yo pasaré del árbitro. Y la sala de ajedrez, la que había en aquella época, tenía unas ventanas que dan al pasillo, el circular que tiene el club. Adentro de la tribuna, un pasillo circular. Miré, para adentro estaba Raúl Sanguinetti dando clase a un grupo de jóvenes, que es el más grande. Dije, maestro Raúl Sanguinetti. Entré, me acerqué y dije, perdón maestro, para escuchar su clase hay que anotarse, pagar algo. No, 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 sentate, me dice, esto es gratis para todos los socios. Me senté y a partir de ahí empecé a frecuentar las clases que las daba todos los miércoles, a la noche. Y bueno, a partir de ahí empecé a jugar para River, dejé de ir a Villa Martell. Y bueno, a los años 70 ya llevo 50 años de socio de River. Bueno, ya soy Vizaliza hace rato. Y después, en aquella época era Sanguinetti, porque ¿qué pasaba? El profesor había sido volvochán tres años antes, que era el mismo que le había enseñado a jugar al ajedrez a Pano cuando entró en el año 47. Cuando Sanguinetti se va a vivir a Caracas, que vieron que él murió en Venezuela, se radicó en Venezuela los últimos años de su vida. cuando se fue a vivir a Caracas y ofrecieron a Pano ser el profesor, pero Pano estaba con el tema de su profesión de ingeniero y un montón de actividades. Dijo, no, yo no puedo, pero le voy a proponer a mi amigo Raúl Sanguinetti. Y Raúl Sanguinetti aceptó. Y fue profesor, aparentemente del año 67 hasta el año 73, algo así. En el año 72... Enrique, el que se fue a Venezuela fue de volvochán. Volvochán se fue, sí, sí, ¿qué dijo? No, no, no. No, por ahí se difundió con Sanguinetti, no, pero sí. Sanguinetti por algún motivo dejó de ser profesor y entonces ahí le ofrecieron de vuelta a Pano, que era la estrella, y Pano dijo que sí, año 73. Yo estuve en la primera clase que dio Pano en el club y estuve también en la última que fue el sábado pasado y como ustedes saben, como muchos saben, ahora por la parte de YouTube en su canal Oscar Pano. Así que no te diría... Es una especie de fracaso de Pano porque tener un alumno 50 años para tan pobres resultados es lo que hay. Bueno, pero además de alumno casi que sos el biógrafo oficial. Y bueno, me convertí en el biógrafo oficial, sí, y surgió en alguna clase, ¿no? Porque a mí venía picando la idea de... Naido tenía varios libros, hay un libro, hay libros que no se conocen ya, había uno de un tal Castelli que era un suplemento de una revista, Pión Cuatro Ray, que había una revista que se hacía prácticamente a mi biógrafo, década del 60. Y había hecho un suplemento con las mejores partidas de Naido. Después, bueno, hay un libro que hizo Capeita Calvo que lo habrán conocido con partidas, el libro que hizo la hija de Naido. Después hay libros sobre Spassky, sobre Fischer, de un montón, pero de Pano que fue un integrante del libro no había ningún libro. Yo pensaba, ¿qué cosa que Pano no tiene ningún libro biográfico? Yo me, yo uno de los primeros libros que leía, aparte del Tratado General de Jerez y todo eso, fue el libro de Stalberg y Alice Monasterio, que casualmente lo tengo acá porque hace poco di una charla, que es este, Partidas Clásicas de Capa Blanca. Ajá. Es un libro viejísimo que me lo regaló el hermano de una amiga de mi vieja. Ah, ¿te gusta el ajedrez? Toma, te regalo esto porque yo me voy a deshacer de un montón de libros de ajedrez. Y yo me lo devoré. Este libro que tengo acá es del año, editado en el año 43, mucho antes que yo naciera y todo, ¿no? Y ahora después para dar esa charla que di en las conferencias del Club Argentino hace, el viernes pasado, di una charla usando como base este libro más otra información que saqué de internet y todo eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo tenía esa idea en la cabeza cómo Pano no tiene un libro biográfico y en una clase que estaba dando Pano, las clases de Pano cuando eran presenciales tenían gente de primerísimo nivel. Uno de los, algunos de los que iban a las clases ya siendo grandes maestros eran Rubén Felgaer, Diego Valerga, y un día justamente Valerga le dice Maestro, ¿y cuándo un libro sobre subir esos partidos? Entonces yo dije no, pero un libro es mucho trabajo, qué sé yo, no tengo ganas, no tengo tiempo, qué sé yo. Y ahí se me ocurre decirle, Oscar, ya escribiré un libro sobre vos. Y me dice pero no sabés el volón que te metés, me dice. No, sabés que es escribir un libro. Y dice no, te vuelves loco, no, qué sé yo. No, pero yo tengo ganas. Bueno, si tenés ganas, yo lo que quieras. Decime cómo querés hacer. Entonces yo me conseguí un grabador de los viejos, TDK, que teníamos con Pano que los sábados, él estaba clase a las tres y media de la tarde. Él se venía todos los sábados a las 14.30 al club. Yo estaba con mi cassette de TDK media hora de una hora, media hora a cada lado, a los dos lados con entrevistas. Ahí hice un reportaje de 13 horas de duración. Y después hay que desgrabar eso, ¿eh? Se lo aseguro. Obviamente no lo desgrababa textual, lo desgrababa con ideas, pero, pero, y yo volví a mi casa, iba, grababa, estaba en la clase y después cuando volví a mi casa a pasar al papel todo eso, a pasar a la computadora todo, me agarró como una, también como una especie de adicción parecida a la que me agarró con el ajedrez, ¿no? Y así fue el libro, tiene lo que más ha logiado la gente, tiene digamos que tres partes, o cuatro partes, por un lado la biografía de él, por otro lado las partidas de él, por otro lado cuadros y tablas de posiciones de las, siguiendo el ejemplo de este libro, ¿no? que yo realmente lo tomé como modelo este libro, cuadros, hablas de posiciones de él, y después, bueno, dentro de su biografía hay un montón de anécdotas que son muy divertidas, pero muy divertidas, así que, muchos me dicen lo que más me gustaron, lo que más me gustó del libro son las anécdotas, el libro es muy atractivo, pone contentos, gracias a muchos, en buena medida gracias al propio Oscar, porque Oscar, cuando le pasa algo divertido en la vida no se lo olvida más, lo almacena de memoria y te lo cuenta después, y hay algunas anécdotas que son muy divertidas, aparte, bueno, hay muchas cosas que podría contar, curiosidades, ¿cuánto tiempo te habrá llevado desde que vos tomaste la decisión de decir, bueno, vamos a por este proyecto hasta el momento en que el libro nace? Por lo menos dos años, ya no me acuerdo, no te sabía exactamente, pero, por lo menos dos años ahora ha sido el trabajo. Porque yo imagino que es un trabajo realmente arduo, es un trabajo de muchas horas, yo cuando veía las cantidades de tablas de torneos, qué difícil debe por ahí también ser recuperar esas informaciones, porque ahí... Sí, eso dentro de todo es lo más fácil porque ya encontré la manera, los bajos de chess base, de los que hiciste la base de datos de chess base, si buscas por torneo te baja en formato chess base la tabla, yo la pasaba a un Excel y después de un Excel la pasaba al Word del libro, es un trabajito. Pero... Supongo que también debe tener algún agregado por ahí algo inédito de partidas o torneos que no están en las bases, si tuviste la posibilidad de hablar en primera persona con Oscar, digamos, eso, como no cualquiera. hice tablas a mano de torneo porque tampoco... O las copié de revistas viejas en la jerez argentina cuando no... Porque el chess base te da la tabla cuando están todos los jugadores. Si no te da cualquier cosa, lo que te da no te sirve. No te sirve para nada. Y, bueno, lo hice con mucho afecto todo ese trabajo. para no estropear el libro. Todas las partidas están comentadas, pero no por mí porque lo hubiera estropeado mucho. Terminé... El primer libro, el libro que ustedes tienen, que vos tenés en tus manos, tiene 65 partidas. Que la idea era hacer 64 partidas. Pero, pero justo en cierto momento Pano jugó el que... Yo sabía que era el último torneo de su vida, que era el memorial Bobby Fischer del año 2008 que se jugó en Martelli. Que Pano dijo, no, estaba con una bronca negra porque dijo, no, yo ya me quería... Me quiero retirar, no quiero jugar más y me vienen con que tengo que jugar este torneo porque si no, no hay gente con Elo para que tenga validez para el Elo. Bueno, yo voy a hacer tablas con... Le propongo a todos tablas, no quiero jugar. ¿Qué le hacía eso? Hacía eso hasta que un brasileño que era el gran maestro, Crícor Mekitarian, le rechazó las tablas. Le mandó un ataque terrible con una siciliana al pano con negras, lanzó un ataque escuribundo contra el flanco rey. Bueno, defendió y atacó por el otro lado y al final le terminó ganando una partida hermosísima y como ya era tarde para molestar a ningún maestro para que la comentara la comenté yo finalmente. Esa es la partida en la que no, pero además partidas tienen comentarios muchas de Diego Valerga, hay de Melgaer, hay del Pato Giardelli, hay hasta cosas que realmente hay recuerdos de cada cosa que hay en el libro increíbles, por ejemplo, Alberto Fogelman, le dije a Alberto Fogelman sí, yo cómo no, te comento una partida, le dijimos la partida, pero bueno, entonces le dije el mail mío es este, no, no, perdóname, pero yo no uso mail, era un hombre de ochenta y pico de años y no, yo te voy a mandar, te lo mando por carta, me lo mandó, me mandó las cosas por carta, la partida por carta, las tuve que retranscribir al Word para pasarla al libro, pero cosas lindas realmente, ¿no? O sea que te trajo satisfacciones el proceso de escritura. Me trajo muchas satisfacciones, sí. ¿Cómo definiste, Enrique, o con qué criterio cuánto priorizar del análisis ajedrecístico y cuánto priorizar de las anécdotas, la biografía o todas las cuestiones alrededor del ajedrez que no tienen que ver con la táctica y la estrategia, pero por ahí muchas veces nos interesan. Sí, mira, tiene las dos cosas como este libro que les mostré de capa blanca y bueno, yo no me puse el límite de paja, ese libro engordando, engordando, llegué a un momento y quién me lo quedará publicar porque estaba demasiado gordo y bueno, dije, no, que sigue engordando, después veremos qué hacemos, cómo lo manejamos y finalmente todo se fue acomodando solo porque yo no renuncié a nada, la partida, la idea de que sean 64 fue del pano y si hagamos 64 que es un número ajedrez sí, el número ajedrez sí, me dijo eso, ya bien, son 64, después le agregé ese número 65 porque no podía dejar lo que era la última partida de pano en su vida que efectivamente lo fue finalmente, no la podía dejar afuera y después anécdotas, comentarios, no renuncié a nada, no taché nada de todo lo que había, todo lo que salía sobre todo de pano, después hay gente que trajo anécdotas de afuera también, gente que trajo de otro, gente que conoce a pano que dice, ah, te voy a contar otra anécdota, qué sé yo, viste, ¿y en el proceso le ibas mostrando algo o le preguntabas a él o él? Totalmente, totalmente, bueno, hay cosas graciosas también que están en el pano versión ebook que es más avanzado que ahora les voy a hablar de eso, siempre le iba mostrando todo lo que hacían y una vuelta voy a la casa con un pendrive, creo que es un pendrive como fue en el año 2008 por ahí, es capaz que era un CD, un DVD o algo así porque ahora no sé las tecnologías de cada época pero bueno, voy con algo, con un soporte electrónico y llego a la casa de Oscar y estaban a buen día también, ¿no? Que el maestro internacional a buen día que trabaja con Oscar y que también comentó partidas para el libro y le digo mirá, acá traigo en este, no sé si en esto o en esto porque si es el que traigo acá traigo todas las fotos del libro, ¿la querés ver Oscar? dale, empezamos a pasar todas las fotos hasta que le muestro una foto del torneo del intersonal de Mar del Plata de 1954 que fue la primera partida oficial que Pano juega con Naidor, Pano la mira y dice acá hay algo mal, yo jamás me enroqué largo con Naidor, no mirá, pero pará, Oscar, le escané de una revista de la pedrez argentina, una revista que viene en la década del 50, sí, lo que quiera, pero yo jamás me enroqué largo con Naidor, yo me volví, todos ahí dando vueltas, qué sé yo, de repente, bueno, te comento que mi mamá, aparte de ser periodista de diario, era periodista y fotógrafa, periodista y reportera, creo que lo dije, que era la, ella creía haber sido la primera reportera gráfica de diario de, bueno, era fotógrafa, había un laboratorio fotográfico en casa cuando mi mamá vivía, cuando mi mamá trabajaba, cuando yo era chico y todo eso, y yo sabía revelar fotos con el viejo sistema analógico que tenés que poner y mi vieja me había dicho nunca vayas a poner el negativo al revés porque la imagen sale invertida, fíjate cómo pones el negativo, hay una foto que estaba mirando Pano y veo que hay un espectador, se ve un espectador que tiene un reloj en la mano derecha, después sigo mirando y los dos jugadores tenían una anilla de juego, Pano sé que es derecho, Naidor no sé pero supongo que la mayoría de la gente es derecha, las tenían del lado izquierdo, entonces dijimos acá hay un distraído técnico de laboratorio que puso al revés el negativo que era lo que me dijo mi mamá que no haga, entonces ahí dimos vuelta todo y Pano quedó enrocado largo como él quería. Qué buena anécdota. Y aparte nunca me enroqué largo con nada, está bueno, es como una filosofía. a mí me impresionó como que un día me diga yo tampoco le jugué caballo H3 o más a Heunger, pero si me jugué así ya me moría. ¿Cómo fue la reacción de Oscar cuando le dio la primera vez el libro en formato papel así delante de él y lo agarró? Bueno, tuvo dos presentaciones el libro, bueno, se la di antes, pero yo me acuerdo las palabras del día que lo presenté porque tuvo dos presentaciones, la más conocida que está inclusive en YouTube y todo eso fue en el Club Argentino de Ajedrez que fue en el año 2009 y hubo otra en la Facultad de Ingeniería que fue dos o tres semanas que fue la presentación cero que fue una presentación con menos gente pero fue una presentación muy querida también porque lo organizó un amigo mío que dijo no, vamos a presentar a la Facultad de Ingeniería que se yo otro gran amigo Gervasio Calderón que es maestro Fide tuvo dijo el peor momento de mi vida tuvo que comentar una partida de Pano delante del propio Pano dice pero bueno recuerdo que ese día antes de empezar todo ese acto de presentación que bueno que me había invitado este amigo Juan José Pacheco que era el que organizaba el acto cuando me encuentro en la puerta de la Facultad de Ingeniería en la puerta del Salón de Actos me dice Enrique me palmea y me dice ha llegado un gran momento para vos ya no tenés que revisar más el libro es cierto porque él ha publicado libros y dice no hasta que no lo publicaste volvés loco que me encontré las cosas lo querés mejorar y todo eso y bueno estamos en eso hice una edición tuvo algunas cuestiones que hicieron que terminaron haciendo una edición de autor que hizo que yo sea no solamente el autor sino también el distribuidor el comercializador el librero todo lo hice yo yo no me voy a olvidar el día yo viví en un sexto piso por suerte tenía un living grande en la casa donde vivía me trajeron los mil ejemplares a mi casa todo un sector del living para los libros y te mandaste con una edición de mil la imagen es propia suele ser mucho más bajo las tiradas ¿cómo? te tiraste la pileta y yo suponía que tenía que venderse me salió un montón de guita año 2008 2009 bueno 22 mil pesos que me salió que era una fortuna en ese momento pero lo hice y lo recuperé gané plata inclusive no, no todo fue bien salió bien todo respecto a esto y ahora tiene ahora está por fin está en una editorial ahora está en Amazon en dos versiones versión digital ebook y versión versión en papel la versión en papel es exactamente la misma a la que ustedes tienen pero hecha por Amazon y que ahora es carísimo porque sale cerca de 17 dólares más gasto de envío así que acá en Argentina es una fortuna y en en este en la versión digital mucho más barata sale menos de 10 dólares y es mucho más completa porque ya no tiene 65 partidas tiene 120 wow y aparte tiene más anécdotas más más fotos más historias está también anécdotas que generó el primer libro por ejemplo esta que les acabo de contar de John O'Man Roque Largo con Naidor está también en el libro en el la edición recargada del libro pero yo qué edición tengo ahora se me ha generado vos tenés la edición que estuvo en mi casa ese libro estuvo en tu casa en tu casa o sea que esa es la edición y Enrique en el exterior lograste publicar o has recibido pedidos así del extranjero en la época pre-Amazon digo hubo interés sí sí Amazon la idea fue del hijo de Oscar Pano Sergio Pano que yo la verdad es que ya estaba medio cansado del libro sabía que había alguna alternativa había que ser interesante embarcarse en dos dos derivaciones del libro una tratar de meterlo en Amazon o algún portal así para ebook y la otra trataba de traducirlo al inglés y por suerte el hijo de Oscar le interesó ese tema y tiene energías como para decir bueno vamos a meternos en esto así que o sea que el libro está en inglés también el libro estamos traduciéndolo es decir la cosa fue así el texto propiamente dicho lo hizo una traductora profesional y las partidas los comentarios de partidas se lo dimos a una ajedrecista que sabe que se llama Mario Shuffle que fue un jugador de pero está viviendo en Alemania pero fue un jugador de 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 acá de Argentina vivía en Capital Federal y todo y él domina muy bien el inglés tiene la jerga fedecística y entonces hay un borrador ya del libro traducido al inglés una primicia que estamos tirando acá mira una primicia una primicia que bueno que lindo una primicia que esto mira bueno ustedes no conocen a Leandro Plotisky seguramente me tiró él tiene una librería de ajedrez ventajedrez y le digo che Enrique ¿por qué no querés tiradas cortas del libro? porque ya casi agotó ya hay gente que me pregunta el libro mira no tengo no lo tengo más aparte claro eso iba a preguntarte Enrique si alguien lo quiere comprar hoy y no por Amazon digamos o alguien que está en Capital o lo tiene en Formato Papel digamos cuál sería la opción digamos hasta hace poco la opción era los libreros que le quedaran ejemplares del libro como ya Plotisky que es uno de los más importantes se le acabaron él me dijo mira ¿qué te parece si hacemos ediciones chiquitas de 50 a 30 ejemplares con mis sellos ventajedrez que es el sellador y dije mira yo lo haría pero no sé si no hay algún conflicto con Amazon que me den una carta de documento con Amazon pero estuve averiguando y parece que no con el libro en papel no habría problema sí si subiera el mismo libro en otra plataforma digital sí pero con el formato en papel no hay problema aparte en Argentina casi nadie lo compra porque sale como más de 3.000 pesos el libro por Amazon claro por Amazon más gasto van a tener esta chance los socios del club ajedrez pensado entonces en un breve tiempo en un breve tiempo siempre y cuando termine de convencerme yo de que no voy a tener un programa con Amazon claro me gusta la idea de que el libro esté acá y tendría un costo bastante mayor bastante menor sería 1.500 pesos claro 1.500 1.800 me dijo Plotinsky que para él valdría eso así que es un precio mucho más barato y bueno qué bueno ojalá que se concrete esa posibilidad sí para que siga circulando en los ajedrezistas de Argentina la verdad la verdad es que estoy bastante orgulloso porque debe haber pocos libros biográficos de alguna figura del ajedrez tan completos como el de Oscar ¿no? esa como lector de ajedrez fue mi percepción he visto pocos libros por no decir que si trato de hacer memoria no recuerdo ninguno hasta que llegue Leosvaldo Batán que va a ser acá en Córdoba Esteban espero No, no está ya hoy tuve una charla así que está digamos yo tenía miedo que no pero digamos ya tenemos un aval editorial quiero anunciarlo ya cuando tenga la certeza digamos pero sí está es otro enfoque digamos porque son lecciones son clases de él claro es un libro pero con un estudio introductorio donde explique la biografía la importancia y el contexto y la personalidad pero no es las partidas de Osvaldo ni su rendimiento deportivo sino lecciones si hay muchas partidas inéditas de él o que él analiza digamos que no están en las bases dentro de muy poquito podemos hacerlo más allá de este contexto difícil pero sí admirable lo tuyo Enrique si lo hiciste solo a pulmón porque en este caso es bancado por un editorial y te tiraste con una tirada de mil ejemplares digamos porque por ahí otro hubiera hecho algo de 250 y si funciona bien después si vamos en la cantidad por eso le dije te tiraste la pileta pero tenía la garantía de que con pan o digamos se carecían los puntos unitarios cada uno me salía mucho más caro yo dije no me tiro a mí claro hay toda la historia más en esto porque lo iba a hacer con un editor pero que me resultó ser un delincuente pero bueno eso lo dejo lo dejo de lado es para otra otra entrevista distinta y de las charlas que tuviste de lo que aprendiste o averiguaste de la vida del maestro Pano que fue lo que más te llamó la atención y después no quememos todo que la gente tenga que leer el libro pero digamos pero en el caso tuyo ¿qué fue lo que más te sorprendió o lo que más lo que más me sorprendió fue la memoria porque por ejemplo yo cuando iba a entrevistarlo la memoria Pano es fotográfica fotográfica cuando iba a entrevistarlo como era una entrevista que no no era que saliera un medio que si saliera en una radio yo le digo Oscar mirá que brad de tal cosa preparate tal cosa tal otra porque te voy a preguntar de tal cosa pero como era una cosa en grabador entre él y yo que no salía a terceros yo no le decía Oscar vamos a hablar de tal tema yo le tiraba el tema y le decía mira no me acuerdo bueno pasemos a otro y te lo te lo pregunto el sábado que viene yo iba un día digo ¿qué le pregunto? a ver qué le antes de ir para River a encontrarme con él a grabarle le digo ¿qué le podría preguntar? ah ya sé le voy a preguntar sobre la derrota cómo vivió la derrota y él agarra y me dice me cuenta bueno dos derrotas de él no me acuerdo si eran dos o tres me dice bueno dos derrotas una que estuve con Penrose estaba jugando el intersonal de Palma de Mallorca en el 70 juego con Penrose en la primera segunda ronda recién empezó arrancado el torneo estaba ganadísimo y la jugada un apuro de tiempo qué sé yo en la jugada 44 que hicimos los dos los dos estábamos apurados por tiempo a toda velocidad cometo un error con tan mala suerte que justo se me cae la aguja y ahí se suspende la partida habíamos llegado los dos a la jugada 40 es más esto era la jugada creo que 44 45 yo no me acuerdo qué número me dijo pero me dijo un número ahí se suspende y justo esa jugada fue un error que Penrose tuvo toda la noche para revisarlo y cuando lo revisó la castigó sin ningún problema y le ganó la partida dijo esto hay un capítulo que dice o un apartado en el libro que dice derrota e insomnio porque no pudo dormir más por tres días y hasta perdió las partidas que siguen porque no dormía y todo eso yo dije bueno como toda cosa que sale en una conversación dije bueno voy a revisar a ver si la partida en qué jugada se equivocó yo no había dicho poner en la jugada 45 era en la jugada 45 yo no le dije te voy a preguntar de tal cosa yo le dije la pregunta la habré hecho en el año poner en 2006 esto se jugó en el año 70 36 años después el tipo se sabía exacta el número de jugadas y después me dijo otra derrota la tuve con Nuboyevi y ahí no solamente me contó lo que había pasado sino que la ilustró con un cuentito que también está en el libro un cuento que figura en una ontología literaria de Borges Sibio y Casares Borges Sibio y Casares editaron una selección de ellos de cuentistas de todos los distintos países de distintas nacionalidades y este cuento se llamaba La Esperanza que bueno no lo voy a espolear para el que se gane el libro que lo lea que lo lea pero es un cuento muy interesante y lo interesante es que Oscar se acordó de ese cuento para contarme de eso me lo contó con lujo detalles cuando busqué el cuento por internet lo que sea lo encontré era exactamente lo que él me había contado y bueno esas cosas tiene Oscar la memoria aparte de lo que hablamos de que nunca me lo que largo con naidos pero detalles mínimos que se acordaba con una seguridad total después bueno yo mismo me divertí mucho con las anécdotas hay una bueno también sin espolearla se la recomiendo la que más me gustó la preferida es el comentario de que eres ante el comportamiento de Naidors en un viaje en tren de Buenos Aires a Mar del Plata que bueno el que leo de yo si se acuerdan no me acuerdo el título del libro que alera pero acá lo tengo el libro acá lo tengo cerca cuando habla del club de la lengua de víbora hay un capítulo de la lengua de víbora que habla de un grupo de amigotes de Oscar también maestros todos incluyendo estaba el mismo Lars el mismo Berlán que se metían cargando gente o haciendo chistes sobre todo a jugadores de más edad y entre ellos entraba también Paul Keres que una vez hizo un comentario profundamente irónico sobre algo relacionado con Naidors y bueno a partir de ahí decidieron designarlo presidente internacional el club de lengua de víbora que gana un título honorífico no lo voy a contar en la neta porque bueno no quiere espolearlo pero está en el libro si lo leyeron ustedes se acordarán de cuál es yo leí no mi memoria siempre es más frágil de lo que yo me doy cuenta pero a mí me impresionaron mucho bueno las cuestiones también del contexto político del apoyo que tenían determinados momentos de parte del Estado de algunas como usos políticos que se hacían después me gustó las anécdotas de bueno la famosa tragedia del equipo argentino en la olimpíada que yo siempre lo había escuchado por otros como lo había leído en otros libros ¿qué pasó? sí, sí ¿de Gotemburgo? claro lo de Gotemburgo la variante esa de la siciliana y la tragedia así que sí bueno hay muchas muchas anécdotas en el libro de lo más interesantes yo lo que quería como comentar que a mí me que me parece también un gesto hermoso en este libro es que en la hoja de portada aparece el agradecimiento a todos esos maestros que colaboraron con el análisis de las partidas entonces digo eso me parece también que habla mucho del autor de este libro es decir de alguien que está como muy agradecido realmente agradezco a los comentaristas pero también agradezco a gente que a veces me acercó otros aportes no ajedrez no técnico ajedrez Alberto Jolodogi que es un viejo amigo de River Plate no sé si lo conocen o no Alberto un día tengo esta foto que es de cuando me fui a dar panos simultáneos en la calle yo estoy jugando contra panos me sacaron la foto en el momento que panos pasaba frente a mi tablero pero genial la puse gente que me dio un dato gente que me tiró una anécdota no, no, no puse todo porque hay una coautoría con los comentaristas de partidas y hay también es una creación colectiva este libro es una creación colectiva porque lo tomo como un homenaje de toda la comunidad ajedrezística hacia Oscar hacia un grande como es Oscar Pan a mi a mi me encanta uy perdón nos estamos no, pero digo que a mi me encanta esa esa que creo que el libro lo transmite es decir que se trata como de un homenaje también de un homenaje a una persona un homenaje a un ajedrezista que está hecho como amorosamente uno percibe esa construcción amorosa que está en el libro así que creo que eso lo transforma en un libro extraordinario por todos lados Esteban si no yo recuerdo haber visto notas en Chessbase después de la publicación del libro te quería preguntar Enrique de la repercusión por ahí de la gente o los historiadores del ajedrez de otros países si les rebotó en algo o te contaron que se enteraron por el libro cosas que no sabían o eso digo porque debe haber tenido más repercusión internacional digamos y el Chessbase es una página que se lee en otros países Sí, sí, sí hubo elogios hubo muchos elogios del libro por ahí no puntuales nadie quedó dicho me enteré de alguna cosa que no sabía pero fueron buenos comentarios del libro recibí mails en la edición hasta el mail mío y bueno recibí muchos comentarios buenos comentarios en general no bien bien en general te ha traído satisfacciones te ha traído muchas satisfacciones sí bueno qué alegre bueno en detalle en profundidad tendríamos que leer el libro pero una pregunta no sé si personal Enrique pero en las charlas con Oscar qué impresión tenías vos o él hasta dónde habría llegado digamos porque hubo un momento donde él deja el ajedrez y se dedica a su carrera bueno y también hay diferencia ahí digamos nunca estuvo o sea hay un periodo en el cual no estuvo full time con el ajedrez y es un periodo importante digamos en la juventud hasta dónde él hubiera llegado mundialmente si él se hubiera entrenado y preparado y se hubiera dedicado full time al ajedrez digamos eso no sé si lo conversaste con él o qué piensa él lo conversé y está en el libro yo le dije mirá Oscar si vos ya en Gotemburgo es 55 saliste tercero solo había tres grandes jugadores que no habían jugado que eran Smilov Bodvini y Reyeshevsky y vos saliste tercero detrás de de Keres y de Bronstein eras el sexto del mundo eras un virtual sexto del mundo si vos te hubieras dedicado no pero es muy complejo ser campeón mundial hay otras cosas otros aspectos de la personalidad no es tan lineal de que si yo en lugar de ser ingeniero hubiera dedicado a esto hubiera sido campeón del mundo no hubiera sido mejor jugador pero no campeón del mundo él con modestia lo rechazó esa posibilidad pero yo pienso yo pienso que sí que podría haber sido tranquilamente campeón del mundo hubiera sido hubiera sido un jugador mucho mejor de lo que fue todavía mucho elite elite él fue en ese momento se podría inferir que fue el sexto del mundo con 19 años con 20 en el 55 tenía 20 con 20 años el 6 del mundo era un buen un buen comienzo después cuando se inventa el elite se puede sacar una una apreciación ya más continua de la función de él era decimoctavo del mundo en el año 70 en el ranking de elo cuando aparece el elo era el decimoctavo por ahí no en el 70 en el 72 en el 72 ya tenía 38 38 tendría ¿no? 37 38 y quizás haya pasado ya su mejor época y él era decimoctavo del mundo es guarda era de la elite era absolutamente de la elite de la elite mundial tiene score favorable con Spassky con Larsen guarda era un peso pesado son pocos los que deben tener score favorables con esos jugadores no no para nada para nada sí bueno Enrique para nosotros la verdad ha sido un placer no sé si voy a agregar alguna otra pregunta a esta parte que estamos grabando pero ha sido un placer entrevistar a un escritor es facilísimo porque tenés una capacidad para narrar las historias que hace que esto sea un gusto escucharte así como ha sido lindo leer es un gusto escuchar esas historias con ese orden narrativo que nos has podido brindar así que bueno nada nos entusiasma yo creo que más ojalá que haya ediciones argentinas así podemos promoverlo el libro también entre los socios más allá del afortunado que gane el sorteo digamos para que más personas puedan leerlo bueno yo voy a voy a publicitarlo cuando cuando si se hace la edición argentina que probablemente sí argentina y más económica sí lo voy a publicitar bastante porque igual si lo publicita Plotinsky nos enteramos digamos sí Plotinsky va a publicitar bastante sí ya lo dijo hermano de él sí sí la información va a llegar sí pero bueno estaremos atentos sí sí Enrique bueno desde el club ajedrez pensado un millón de gracias por la disposición para esta charla por la disposición de tu tiempo de bueno de lo ameno que ha sido así que un gusto ha sido un gusto para mí también ha sido un gusto recordar todas estas cosas comentarlas con ustedes así que no el gusto ha sido mío en serio fuera de Formulín bueno y para todos los interesados en todas las historias alrededor del ajedrez podemos comentar que ahora están con un blog donde hay toda la información interesante hay una nota sobre capa blanca bueno hay otro emprendimiento nuevo de Enrique sí ajedrez con Sergio Negri que es el coautor de la historia del ajedrez olímpico hemos hecho un blog que ajedrez y cultura también está una chica Silvia Méndez que está trabajando con nosotros que le da otro enfoque al ajedrez desde la cultura y también ella es astróloga así que también desde la astrología un enfoque raro en el ajedrez pero bueno es interesante también otra mirada que nunca nunca había visto de esa manera analiza las biografías de grandes jugadores desde las cartas astrales y qué sé yo otro enfoque bueno entonces después lo que vamos a hacer en nuestro video es anotar ese blog para también darlo a conocer y darlo a difundir sí si querés te mando les mando por whatsapp el blog espectacular bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Enrique acá corto acá corto la grabación pero no es necesario que cortemos la reunión pero corto la grabación acá para que quede para poder cargar entonces muchas gracias